Resulta y pasa que esa mujer primero fue mi traga Después fue tema superado Porque ya me había enamorado de una novia nueva Pero la novia nueva Decía que era mentira que yo la había superado Entonces cualquier peleita Era nombrármela a ella, a las novias Imagínate, un domingo a las 2 de la tarde con esos calores Y no, eso fue por culpa de fulanita Siempre me la nombran Y ella es la que me hace acordar Ya yo la superé hace rato Entonces cada vez que me la menciona yo le digo Mi amor, pero Si ya yo la superé desde hace rato Ya yo la logré arrancar de mí Pero la menciona siempre, siempre que tú y yo peleamos Si me perdoné, ella es culpa tuya y te quiero ¡Duro! No dañemos el momento Que solo me importas tú No dañemos el momento Recuerda, mi hombrecito Queremos dos hijos para siempre Y así yo haya tenido dos o tres novias Y eso es pasado, mi amor Es que en el presente Es que en el presente En el momento, ahorita mismo A mí solo A mí solo A mí solo A mí solo Me importa tú No dañemos el momento 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 No dañemos el momento